Hola, ¿como aquí o qué? Allá al fondo ¿Con este o con este? Con el suyo que tiene mejor Oye, ¿cuánta gente era enterrada acá? Yo dormiría acá una noche Hay gente que duerme en estas tumbas Hay gente que duerme en estas tumbas a veces Bueno, ya duerme son las palomas Esos es mentiras, es uno de los primeros mentiras en Medellín Pero para la gente humilde pues Pero el de los récords de San Pedro No sé